¿Cuál va? 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 Jugaba en los alamitos, traía corona en la sangre Por sus violentas salidas, tuvo una lesión muy grave Un regalo para Toño, tenía fe que iba a curarse Después de un buen descanso, la empezaron a entrenar Se la llevan a los cuates, para la cuadra San Juan Le ponen la chamoyada, por capricho de Guzmán En el rancho del Tejano, muchos la vieron correr Una yegua muy segura, no era fácil de vencer Fueron ocho las carreras, que ganó antes de perder Por el nivel de la yegua, la retaron con el rojo De la cuadra del Tejano, caballo muy famoso Los errores cuestan caros, despide revancha Toño Con el rojo daban faja, cuando los vieron pasear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!